Suelta el beat Rami Habla de estructuras, el niño ya me cura El puto albañil contra el maestro arquitecto Me dio arquitecto, estás copiando ese dialecto Lo escuché en Argentina y lo escuché en este evento ¿Qué te pasa con esto? Pa' mí eres un geneto Si solo copias rimas y no improvisas al momento Hermano, pero nada te contesto Porque no sueltan las parrafadas, buenos argumentos El Mesías, vaya, es el mejor del mundo Pero siempre hay un santo que mata hasta el fin rotundo Dice que mal, mata el santo Estás muy mal porque cualquier rival yo lo aguanto A mí no me gana el santo Que tú te creas el bueno, para mí no eres para tanto Habla de eso hermano, no me creo bueno Yo soy incierto y la verdad ya me manifiesto Estamos con la gente, esto ya parece un concierto Yo no digo que soy bueno, pero vengo y lo demuestro Lo estás demostrando, ante mí solo fracasando Porque en este momento los huesos te estoy fracturando Todos aquí me están apoyando Porque todos quieren que yo te esté sacando Habla de los huesos, en esto me supero Siempre andas tras los huesos, vaya perro faldero La verdad hermano es un rapero y a Diana aquel Es perro pero nunca en su vida me ha sido fiel Te mato en la improvisación porque yo sí que tengo el don No te creas bueno solo por ganar Poseidón Te gano en la improvisación Hablas de perro a TikTok, controla Un perro a un ratón Hablas de la Poseidón, vaya hermano se recita Yo llego hasta Poseidón, vos no me llegas de la sirenita Mejor que hagas ya la bulla La única sirena que me asusta es la de la patrulla Así está a mí la de la patrulla Así como tus rimas solamente haces bulla Mira que con esto yo sí planto y dejo huella No soy la sirenita pero me convierto en estrella Mi rap es bulla hermano mando el ataúd Claro que mi rap es bulla Escúchate Manor y en Perú Que le te dice no tienes la actitud Yo ataco y mis balas tienen más exactitud Mis balas tienen más exactitud La verdad yo estoy rapeando y por eso Yo sí que tengo el plus Tengo el plus y tú ya estás descansando en paz Tengo el plus con actitud porque aquí yo sí doy más Estoy a mi muerto y descansando en paz Soy Highlander, no puedes matarme, soy inmortal Vaya mierda hermano, sí que le gano Y enseguida tiene caro de gato Y acabo sus siete vidas Tiempo Que venga el segundo round Suéltalo Rami Mano arriba, mano arriba Ecuador Puyo en la casa Tres, dos, uno Tiempo Puyo niño es más peligroso de lo que piensa Se basa en la cultura, se basa en la experiencia Pero este pendejo ya no piensa Hoy la golbata y la transformo para ti en masacre en Texas La masacre en Texas por favor Si en este momento Mesías es tu demoledor Porque tú sabes que con esto normal que falles No hables de masacre en Texas Te enfrentas a Michael Myers A Michael Myers Vaya ese principiante Te falta talento, experiencia para ser cantante Te falta esfuerzo, tener conciencia y ser más constante Tú eres pérdida de tiempo sobre este parlante Pérdida de tiempo sobre este parlante No soy pérdida, la pérdida la doy al arrogante Mira como yo te estoy matando en este instante Tú sabes que contra mi, tú no ganaste No ganaste el rapper más patético Vengo con méritos, te muestro ya mi léxico Te explico, lo ves mijo Tú ves que eres un niño chico Yo te aplico, niño te fornico Y te disparo con galáctico Te fornico, pues esa mierda No me hables de eso pana Hablando de sexo, competencias no se gana Porque tú sabes que Mesías aquí le emana ¿Qué te pasa loco? ¿Fumaste más marihuana? Marihuana, me dice este maldito hijo de perra El Mesías, no hay profeta No te encuentras en tu tierra La verdad tanto lo revienta Hoy en la primada te gano aquí Y mañana tal vez en Cuenca ¿Cómo? Mañana me ganas en Cuenca Si te vas allá te pasó lo mes Si voy en Puyo te revienta Y rimas porque tú aparentas Vamos a ver si al menos Llegando allá el nivel aumenta El nivel aumenta Vaya hermano, sientes la derrota Yesman Cuenca Vaya conozco ya sus mascotas A Yesman le gané ¿Acaso no tienes razón? Si a Yesman le gané Tú haces sin ser el campeón Mira, mi mando a ti te faltan huevos Dije que repites una rima Y con mascota la repites de nuevo ¿Cómo? ¿Qué te pasa mi son? Haz algo tú Porque solo demuestras Que en el free no tienes actitud No tengo actitud Pero tengo pensamiento muy fuerte Al punto que tu cuerpo Se queda más inerte La verdad a este niño Lo desconocen Vas a terminar en hueso Ni carbono 14 Me terminó como carbono 14 Pero soy un DJ Como MB14 Tú sabes que yo Frente a ti soy más rapero No quedo en cenizas Para nacer Yo soy el que te incinero Tiempo Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!